Vamos a ver, os van a dar una gráfica, ¿sí o no? Y os van a dar una recta. Y os van a decir, sácame la ecuación de esa recta, guapo. Usted tiene que mirar dos puntos que se vea claro qué pasa por ahí. No, Manuel. El vecino enfrente, el de segundo, está asomado escuchándome. ¿Qué puntos son? ¿Cómo lo hacéis? ¿Gráficamente o pensando? Para que no lo entiendas. Te cojo un triángulo. Es que ayer fue el cumpleaños Manoli. Entonces estamos... Ayer no, antes de ayer. Iba a decir una burrada, pero no la voy a decir. Me voy a meter en la cárcel. ¿Qué hago? ¿Quién se lo sabe? Pues... ¿Qué es eso del incremento? El incremento de I es partir del incremento de X. No, I igual a MX más S. Pongo I igual a MX más S. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? A ver igual a X más S. Manuel, mire aquí. Manuel. Manuel. Lo veo, ¿no? La M y la N. Manuel. Me cojo... ¿Cómo era la M? ¿Y cómo calcula el incremento de I? ¿Y yo? Te coge y pone los dos puntos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, campeón. Mira. Tampoco ha dado como usar mod. Venga. Incremento de I. Coge el I de aquí y le resta de aquí. 9 menos 3. Qué difícil. Oh, oh. Y el incremento de X es... Esta X menos esta X. 4 menos 1. Es que no lo ha dado. No, le viene una ruga y le dice... Arme un hijo. Dice, es que no lo ha dado. Y ya sé la M. Lo primero es sacar la M. Con los incrementos. Y luego tengo que sacar la N. ¿Cómo saco la N? ¿Cómo saco la N? ¿Cuánto vale N? I, M, X. I, M, X. 3 menos 2, 1. Y yo que es una ecuación. A ver. Que está muy mal dibujado. ¿Cómo saco la N? Ah, vale. ¿Está bien o no? Otra. Que pone igual a 3 más 2. ¿No 3 igual a 2 más N? 2 por 1 más N, I, I. No, debajo. 3 igual a 2 más N. N igual a 1. Otra. Dios mío, baja. ¿Cómo saco la N? ¿Otra. ¿Borro? Sí. ¿Entonces es lo mismo? ¿Entonces para arriba, para abajo, hasta que... Y ya está. ¿Alá? ¿Venga, qué hago ahora? Me saco los puntos ¿Este qué punto es, Manuelito? Que no es lo mismo en un partido fútbol 1-3 que 3-1, Manuel Depende de su nombre ¿Qué hago? Saco la M ¿Cómo saco la M? Yo lo pongo a Zins Sería, este menos este Menos 1, menos 3 Y este menos este 3-1 Y da menos 2 Este menos este Y este menos este ¿Y ahora qué hago? Manuel ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale N? Yo que sé, espérate que lo calculen ¿Cuánto vale N? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Cuánto vale N? ¿Qué hago un pulido? ¿Qué hago un pulido? Es pico Es pico A ver, a ver, va a quedar Si ha quedado bien No No A ver Tienes que sumar todo esto 38 más 23 más 17 Y dividirlo entre el total que te dé esta columna 28 más 22 ¿Y por qué lo sumo a 23 y 17? Pues son todos los que tienen más de 90 28, ¿no? Y lo divido entre el total de cosas que hay ¿Cómo me invento un ejercicio? En No, yo doy toda la vuelta Hago esto Estoy aburrido en mi casa Digo, ven, voy a hacer una recta Manuel, dime un número Y me hago una tabla Y me salen dos puntos ¿Vale? Y con estos dos puntos, ¿qué hago? Le doy la vuelta La pendiente es este menos este Partido de este menos este Incremento de Y Esto es X, Y, X, Y Y menos Y X menos X Y saco la N Me tiene que dar eso 6X menos 3 M6 y N es menos 3 Entonces yo de aquí Llego aquí otra vez Y doy la vuelta De manera, voy a sacar